Hola chicos, mirad dónde estamos, en Australia, y hemos venido a Rising Sun Workshop. Y bueno, nos seguíamos por las redes sociales, entonces nada más llegué, les escribí, estamos en Australia, vamos a hacer un recorrido, pero sin duda vamos a visitaros. Entonces bueno, tienen una parte de taller, pero a la vez en restaurante. No sé, ahora está un poco oscuro, no han apagado las luces, pero bueno, igualmente pasamos, que nos han dicho que tenemos barra libre, lo que queramos, nos han regalado unas camisetas, nos ha tratado muy bien, también tenemos una gorra, pines y parches, de todo. Entonces bueno, el parking se han ido yendo las motos y queda una BMW G8800. Y aquí una llamacita de dos tiempos. Algo modificada, como el marcador, la han puesto aquí con portabultos, pero bueno, vamos a lo importante. ¿Esta es tu? Sí, puedes verlo en el. ¿Estaba hablando de esta? Sí, sí, esta es mi. Puedes verlo en el. ¿Cómo se maneja? ¿Qué es? ¿Cómo se maneja? Me encanta. Me encanta. Me encanta T-Stra. ¿De los 80 años? Sí, creo que en los 70 años. ¿En los 70 años? Sí. Bueno, llegando al año 80 esta moto, y de cilindrada yo creo que es una 80 o una 125. Estos depósitos la verdad que son súper buenos para modificar. Y bueno, pues lo dicho, pasamos a la zona de recepción. Aquí igual se lee mejor el logo. Raising Sun Workshop. Y en Australia sí que es verdad que se cena muy pronto. Entonces, por dos motivos estamos grabando ahora, que ya están casi cerrando. Porque tenemos horario español nosotros, y para no grabar caras de la gente. Que bueno, nos han pedido que grabemos todo sin problemas, pero que a la gente no se le puede grabar. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la gorra que nos han regalado, los parques. La cocina, por aquí. Aquí nos han atendido. Ya veis, cañeros de todo tipo. Más arriba, en la parte superior, tenemos la zona restaurante. Y aquí detrás, que también había acceso por el otro lado, la zona taller. Y bueno, en esta mesa, desde el fondo, está uno de los dueños. Así que, es el último house, se está hablando. Se llama Adrian. Y bueno, le vamos a decir que salude si quiere. Y seguimos grabando. Aquí estaríamos justo. Hemos dejado el abrigo para aquí. Y hemos subido. Ahí hemos tenido una cena. Y la verdad que es muy rico todo, muy bien. Está todo llenísimo. Y hay unas vistas, como veis, a la zona baja. Y también se puede acceder a la zona taller. Y aquí ya empezamos a meternos a la zona taller. Aquí tenemos ya motos modificadas, con los característicos neumáticos, dire, zona y luz. A ver si reconozco la moto. Como aquí estamos, en la otra punta del mundo, hay modelos de motos muy diferentes. Entonces, yo os leo que es una Kawasaki. Y ya he cambiado el depósito. Una caja más aquí de pequeña cilindrada. Y la verdad que no saldría reconocerla. La verdad es que salió una y nos comentan comentarios. Casco personalizado. Nosotros también tenemos algunos. La verdad que quedan muy chulos. Aquí vemos el dibujo de una cazavera. Este depósito, este depósito rojo, si os fijáis, pone aquí RITMAN. Es un depósito inglés. Esto es de fibra. Estoy tocando, cuando me vea. Y en RITMAN tenemos una Kawasaki Z900. Una Z1 modificada por RITMAN. Y la tenemos en el taller. Seguramente la recordáis. Una que era con colores negro y dorado. Más tarde teníamos otra RITMAN arriba. Y la veremos. Y bueno, era de este diseño. Entonces, bueno, pasamos al taller. Y lo empezamos con una India. Estos son los nuevos modelos. La verdad que son espectaculares. Un diseño que me encanta. Se lo ha estado comentando con nadie. Este chico. Tiene con los Kramovic, los neumáticos flat track. De entrada a 1200 y de 24 más. Y la producción, como veis, es mejorada. Acento plano y maquillado elevado. Buen sonido, buena conversa. Buena conducción. Cumplido todo. Además de precio bastante reducido. En torno a 14.000 euros. Y bueno, con nueva comandanteía de más. Esto es la foto de Adri con el que estaba hablando. Y SSR. Nosotros para Yamaha modificamos la XSR 700. No sé qué tal se está escuchando, pero bueno. Voy a hablar un poquito más alto y más pecado. Entonces para Yamaha modificamos la XSR 700. Y también modificamos una XSR 900 como esta para un cliente. Nosotros modificamos la 60 aniversario que hará colores amarillo, blanco y negro. Pero bueno. Seguimos por aquí. Las gorras, venimos por aquí. Todo el merchandising. Y detrás de estas cortinas también guardan sus camisetas. Y bueno, un punto importante. Un punto importante que quería decir. Aunque veis Tona Taller, no es un taller como el nuestro propio. Que vienen la gente y modifican sus motos. Sino lo que hacen es alquilar el espacio para que los clientes modifiquen sus motos. Sydney, estamos en Australia, Sydney. Es una ciudad muy cara. Y la gente no tiene garajes ni medios para modificar ni reparar ni nada. Entonces lo que tienen estos son elevadores y herramientas a disposición de la gente que viene. Por ejemplo, toda esta gente que está en este corcho, estos son miembros. Hay por ejemplo también más por ahí. Pero bueno, son miembros que tienen acceso a este taller. Entonces vienen en cualquier momento, suben su moto al elevador y la reparan, modifican o lo que deseen. Con todos los medios que ofrece este taller. Entonces no hacen motos a medida, sino que tienen esta opción de que la gente venga con su moto y la reparan. Entonces pues nos vamos a investigar un poco más. A ver qué motos tenemos. Otra India. La verdad que me han dicho que estamos a viernes. Estamos a viernes, el domingo. Van a hacer jornada de puertas abiertas de las India. Entonces veo que tienen una, dos, tres y cuatro. Son las cuatro diferentes, pero ya que informarme y ponen la matrícula ECTR1200S. Supongo que serán distintas versiones. Y bueno, van a hacer cervezas, hot dogs y pruebas de las motos. Y bueno, me han invitado a venir. Voy a venir saludable. La verdad que tiene goya pintar. Y están saliendo unos días muy muy buenos ahora sí. Vamos por aquí. Un calenado de la época. Este sistema de escape es el de esta moto. En el escape original lo he dejado ahí colgado. Porque le ha puesto un escape ZAP, como lo ha dado italiano. Aquí tenemos un depósito para adaptar. Un depósito de los años 70. Me arriesgaría a decir que de una Suzuki, por decir algo, una moto japonesa sin duda. Para alinear eso. Aquí también tenemos un par de asientos. Para ver si hay alguna triunfa. Y mira, aquí se pone que se vende. Por 6. 150 Australian Dollars. El equivalente. Un Australian Dollars son 0,61 euros. Es decir, 61 céntimos. A día de hoy está así el cambio. Y bueno, seguimos grabando un poquito por aquí. Y luego ya subimos para la parte de arriba. Ese depósito de ahí, si lo veis, el negro. Eso es muy fácilmente reconocible. De una BMW K-75 o K-100. Otro FTR. Con escape Sacra Bobby. Dos neumáticos que me encantan. Que son ideales para hacer flat track. Un amortiguador lateral. La verdad que es famoso, moderna. Y la han hecho con un chasis tubular que queda precioso. Un cartón de la Idavingsson. Y aquí una. Esto es una Honda CB, años 70. Y por el bloque motor calculo será 3,50 o 4,50. Tendría que acercarme a mirarlo. Es una 3,60 estoy leyendo. De estas hay muy poquitas en la península. No tenemos. Y fijaos como han pillado este pedal. Parece de BMX, ¿no? Y bueno, ya terminaríamos. Tienen ahí al fondo unos neumáticos. Un total de cuatro elevadores, como nosotros en el taller. Pero nosotros también, ah, nosotros tenemos cinco. Porque tenemos una sección como más aislada. Caballetes varios, centrales. Y llevamos para arriba. La verdad que es un tallero bastante chulo. Está bien gostoso. Ahí se ve que todos están sus cascos. Recogidos. Hay de todo tipo. 10 abiertos. Otro cadenado ahí arriba. Hay pocas. Parece que los tienen a modo decorativo. Sin prever que los vayan a utilizar. Y bueno, pues vamos para arriba. Por cierto, me está grabando María, ¿eh? A los que no sepáis. Y bueno, llegamos a la planta superior. Como veis, está todo vacío. Toda la gente ha cenado y han recogido todo. Muy, muy bonito. Luces cálidas. Mesas largas. Esto nos recuerda a San Sebastián. A las piedrerías. Con las mesas que tenemos súper largas. Fijaos, aquí tres comensales se podrían sentar. Algunas motos del fondo. Una AJS. Luego, una moto que no he reconocido. Tendría que mirarla de nuevo. Pero customizada, estilo Bosso Zoku. La que quería decir antes, que era una Rikman. Pero esto sería una Montesa. Preparada por Rikman. Y con los colores de la Kawasaki que tenemos en el taller. Que serían el negro y el dorado. Con estas mismas franjas. Lo noto que no está apta para circular. Ya se ve que le falta. Además de la matrícula, no tiene ni fan. Ni indicadores. Ni guadabarros. Ni nada. Pero bueno, es una pieza de colección. Y aquí hasta que me he quedado. Esto es una Honda. Bueno, es un nuevo motor. Esto es una Honda Tune. La moto más prendida del mundo. Creo que es esta. Se pone aquí el número de chasis. Honda P110. Correcto. Esto es una Honda Tune. Nosotros tenemos dos en el taller. O tenemos una tercera. Que viene de Vietnam. Y la tiene modificada. Estilo Vosotopis. Un asiento super alto. Característico. Y un maquillaje elevado también. Estaba con del anclado. El retrovisor. Y el velocímetro estaría justo en el otro lado. Y luego ya es una moto muy antigua. De los años 30. Digo yo que será rondar a los años 30. Estamos más especializados en motos de los 60, 70, 80. Y por supuesto en las de la actualidad. Y esta ya se nos despista un poco. Pero bueno. Una moto curiosa sin duda. Y detalles que nos han gustado. Por ejemplo. Los faros. Uy los faros. Bueno si los faros. Lo he desvelado ya. Y las luces. Son faros de moto. Que las tienen así colgando. Parecen faros de las motos BMW R. Las clásicas de los años 60, 70, incluso 80. Seguimos por una zona de stand. Seguimos por una zona de vistas. Y está flotado. Tienen abierto desde la mañana. Y no recuerdo mal. Es de 10 a 10 el horario. Todo en relación a los modos. Aquí también tienen un depósito seriegraciado. Rising Sun Workshop. Y el artista pone que es Honor Fuel. Y aquí nos asomamos. Aquí para finalizar el vídeo. Que ya hemos visto todo. Como os comentaba. Al taller había dos puertas. Esta que es más de garaje. Si no la convencional. De entrada habitual. Se ve parte del garaje. Y si nos asomamos también. Si nos asomamos por aquí. Pues ya vemos. Zona cocina. Y donde se puede también. Tomar algo. Algunas vistas por aquí abajo. Y otro casco personalizado. La verdad que tienen. Tienen buena pinza. Y les hacen un diseño. Interactivo. Yo lo llevaría. Y vamos un poquito a la luz. Esta es la gorra que nos han regalado. También una camiseta. Rising Sun Workshop. Así que. La tendré que regular. Que soy un poco cabezón. Y una camiseta. Un parche. Y nos han tratado de maravilla. Voy a extender las camisetas. Una para María. Y otra para mí. Esta es la de María. Si no recuerdo mal. Esta es la mía. ¿No? Sí. Esta es la tuya. Esta es la mía. Voy esto por la espalda. Yo me haría cogido en talla L. Y el logo es muy similar al nuestro. Porque es circular. Nosotros tenemos dos logos. Que sería este. En las iniciales. Y si no. Como ya sabéis. El logo circular. En la parte de la antena. Pero bueno. También se está elegante. Un sitio muy chulo. Y si estáis por Australia. A visitarnos. De ahí un saludo.